Con la mandíbula rota y el labio partido, así nos relata Juan José las consecuencias de la agresión homófoba que sufrió en la feria de Almería. Mi compañero me recogió del suelo, ya sangrando. He perdido una paleta y una muela de lateral porque a rompérmelo tuvieron que quitarmelo porque me estaba costando la lengua. Apenas puede hablar pero muchos alzan su voz por él. Queremos que estas cosas no se queden impunes, que se denuncien y que se consigan atrapar a los agresores. Su único delito fue charlar con su pareja. Dice que sus primeras frases eran para redactar la denuncia. Yo voy a presentar la denuncia ahora mismo y también tengo miedo de que me reconozca o algo, de que no acabo feo de como estoy ya. Solo en Madrid en los últimos 15 días se han registrado tres incidentes por violencia contra homosexuales. La comunidad de Madrid se han duplicado respecto de 2013. Y en Almería la historia se repite. Hace unos meses una pareja homosexual fue agredida en la playa. La forma en la que les increparon ya suena tristemente familiar. Alto, de aquí no pasáis, maricones. Las asociaciones piden que se visibilice cada caso. Quizás así, junto a las heridas de Juan José, cicatrice también la intolerancia de los demás.